¿Cuál es el 10.000? ¿No? Bueno, aquí están respondiendo en tiempo real. Nos dice, a ver, Gregory por aquí. El remarcaje no es nuevo, tiene años. Gregory dice, llevo cinco días sacando 10.000 bolívares fuertes para tener 50 y se lo lleva medio cartón de postura. Así está diciendo. Saludos desde Cebeo Siempre en Sitoría. Por aquí nos dicen, vayan al mayorista de Valencia. Ahí están los guardias nacionales y no hacen nada. Cuidan a los comerciantes usureros. Revisar el Banco de Venezuela en Llanomol, frente al terminal, en Acarigua, que habrá ahí. Las panaderías siguen en lo mismo, no sacan el pan. El diálogo es necesario para consolidar la paz, pero la derecha golpista tendrá las mismas intenciones. También Ana Rodríguez a través de Periscope. Recordemos nuestras cuentas, nos pueden escribir desde ahí.